Hola Yo, Inverius, chatumare, te lanzo 10 characatos Michael, ¿dónde está mi primito? Hace días que fue a tu casa a jugar y no vuelve hasta ahorrar el globozad ¿Tu primito? Tu primito ya está a salvo Está con nosotros A salvo Si quieres, tú también puedes venir Tengo internet Tengo jueguitos ¿Sabes qué también tengo? Tienen un parque de diversiones Tranquilo, Michael Tranquilo, tranquilo Ya le hablé Es un poco intenso Desde que ya está en el cielo Quiero decirle algo en especial a Stitch Dime Si tienes cáncer, gonorrea, sida, diabetes, tipo 1, ovidosis, cáncer al anorexico ¿Qué te haces, Dani, monra? Pensé que ya no estabas vivo ¿Te acuerdas que me retaste y desapareciste mucho tiempo? ¿Sabes por qué saliste? Porque yo dejé la puerta abierta del sótano Me encanta verte correr Ojalá no se me explica Te voy a encontrar Ahí te voy a meter mi pe... ¿Qué tienes? ¿Qué te he dicho? ¡Pero no está empezando! Ya no sales, ya Estás juegón, tú No sales ¿Tú qué? ¡Cague! ¡Ya veo! ¡Maro! ¿Qué es ese güey? Oye, tú te vistas a las 11, no jodas Espera, espera ¡Elete, elete, elete, elete!